Hola me llamo Teresa. Hola me llamo Pilar. Hola me llamo Sara. A mi lo que más me gusta es el parque. A mi lo que más me gusta es las casas. A mi lo que más me gusta es patinar. A mi lo que me gusta jugar es jugar al escondite. ¡Adiós! ¡Adiós!